Palito Libre de todo el país y más allá de nuestras fronteras, hoy es la comparecencia, está haciendo la comparecencia de tu amigo Alfonso Durazo, lo conocerán, no, es aquel que habla raro, no, es como, vamos a imponer, bueno no me sale, para qué lo intento, está en el Senado, no va a haber otro round, se tendrá que aventar el secretario para responder por el aumento de la violencia en nuestro país, por ejemplo el operativo Culiacán, que ya le estamos diciendo el Culiacanazo, o el Culiacangate, ¿no? Ya hay varias versiones, entonces hay que estar pendientes a ver qué sale de ahí y mañana seguramente aquí lo estaremos comentando todo lo que suceda con tu amigo Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Ayer amigos les di la primera prueba, de lo que fueron las revisiones que hizo la Auditoría Superior de la Federación de las cuentas del último año de Enrique Peña Neto, ayer fue el gasto de los estados, hoy toca centrarse en los programas del gobierno federal, porque resulta que hay 42 mil millones de pesos que no sabemos dónde están, me cae que ni el último año, ya cuando la popularidad del PRI estaba por los suelos, pudieron perdonar un tarito, como, sí, es que yo, es que así otra vez, otra vez los había ponido aquí, oye, pero bien dicen que el último año del sexenio es el año de Hidalgo, ¿no? Chinchín al que deje algo, pero bueno, y hablando de él, gracias, gracias por las risas, gracias por las risas, y hablando, es que es chiste de mi jefe, la neta, a mi papá, de mi papá, un saludo a mi jefe que anda, no, y hablando del gobierno federal, el de López Obrador ha dejado de gastar 50 mil millones de pesos en programas de apoyo social, ¿qué? O sea, estamos a 56 días de terminar el año y no ha gastado lo que dijo que iba a gastar, lo podía, faltan 56 días para que el año, ¿te pones a pensar? Ya, ¿no? Como que ya se antoja. Entonces, la discusión ahora es, ¿eso es sube ejercicio o se puede considerar ahorro? ¿Cuál es la diferencia? Lo explicaremos con dibujitos, así es. Oigan, y los sindicatos son grandes formas de empoderar a trabajadores si se tiene el interés laboral por delante, pero un sindicato manejado bajo ideas políticas se convierte en un arma del gobierno en turno. Digo, si no, pregúntenle al PRI cómo logró estar 70 años en el poder. ¿Eh? Tristemente, esta cuarta transformación no es diferente a ese PRI y anda armando sus propios, sus propios gremios, digamos, para agrupar a sus simpatizantes. Ayer me enteré de uno, un sindicato nuevo dentro del Senado que está liderado por un compadre con más quejas ante recursos humanos que Bill Cosby. Y eso ya es decir algo. En el mundo, en Noticias del Mundo, vamos a revisar qué es lo que pasa con Guyana, que podría ser la próxima potencia mundial. No, no es broma. O sea, así digan, ah, ¿cómo Guyana? O sea, ¿cómo? ¿Dónde está Guyana? ¿Qué es un Guyana? Todas esas respuestas las tendrás más adelante. Además, las protestas de Chile, Evo se saca el susto de su vida y el presidente electo de Argentina en plena gira artística. Además, ojalá lleguemos y podamos conversar, conversar, como diría mi padre, hablar con Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la presidencia de Morena, que nos cuentan, ya viene en camino, si no, no se preocupen, les grabamos la entrevista y la pasamos una vez. Esas son las historias que necesitas entender y te las contaré de aquí a las dos y media. Así que vamos empezando esto que algunos llaman el hijo de Calderón, en la granja de bots de la información. ¿Pero qué nosotros llamamos? ¡Paretas y bolas! Además del gobierno de la transformación, este es un gobierno de austeridad, de ahorro, ¿no? Suena bien, porque, pero, eso del ahorro suena bien, pero es como el queso de puerco. Todo está perfecto hasta que te enteras de qué se trata en realidad. Este ahorro, es que es asqueroso, ¿sabes de qué está hecho? ¿Eh? O sea, no sale, no sale, no es leche de puerco y lo hacen queso. No, güey, es de, ¿no? ¿No quieren que les diga? Lo mantenemos en secreto, si quieren. El queso de puerco, güey, es como jamoncito, como rebanadas de jamón, pero hechas de sesos, de corazón y creo que hasta hígado meten ahí. O sea, es una mezcolanza de todo lo que nadie se traga. Y así, va, pues, ¿cómo lo vendemos, güey? Pues, ponle queso de puerco. Y ahí vamos, de, que la neta, que rico. ¿Cuál es la diferencia? Entra, sí, el cambio de tema, güey. ¿Cuál es la diferencia entre el subejercicio y el ahorro? El subejercicio es el dinero que no se ha gastado conforme a lo planeado. O sea, si tú dices, no, pues, de aquí a marzo me voy a gastar 50 mil baros y en ese inter te gastas 20, eso es un subejercicio. El ahorro es distinto, pero entonces, ¿cuál es el problema aquí? Te cuento. El presupuesto de ingresos de la federación tiene un gasto literalmente por mes, por secretaría, o sea, por todo. Entonces, digamos que están 50 mil millones de pesos atrasado en el gasto. Esto puede ser un problema. ¿Por qué? Porque provoca estancamiento de la economía. ¿Qué? Ahí está, ¿no? Ya se ha visto. Ya sabemos qué está ocurriendo. Ahora, ¿por qué pasa este estancamiento? Porque no se regresa ese dinero al mercado. O sea, ese dinero lo sacas de la gente y de las empresas que generan ganancias y no lo estás regresando para, pues, generar, comprar chunches, productos, servicios de lo que tú quieras. Ahora, claramente depende de en dónde se deje de gastar. Por ejemplo, el impacto en el sector salud sería tremendo. En el turismo es una parte importantísima de la economía de este país que tiene casi el 20% del PIB por año. Y, por ejemplo, también las comunicaciones, o sea, infraestructura. Lo importante de ese rollo es que genera empleos. Miles y miles de empleos. En lo que va del año, la oficina de la presidencia y la Secretaría de Turismo han sido los que menos dinero han gastado comparado con lo que se tenía previsto. O sea, no están yendo con el plan, ¿no? Nada más se les está valiendo pinole y están gastando lo que se les da la ganancia. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública también tiene un cacho de eso. Y miren que la SEP tiene uno de los presupuestos más amplios cada año. De los saldos más grandes, o sea, por ejemplo, ¿cuáles son los lugares en los que menos dinero se ha gastado? Primero, Jóvenes Construyendo el Futuro, que es el primero en 14 mil millones de pesos que lleva abajo del gasto. Luego está Prospera con 22 mil millones de pesos. Luego la pensión a adultos mayores, esta que le dan a todos los ciudadanos mayores de 65 años, con 4 mil, pensión de discapacidad 1.2 mil y Sembrando Vida 2.3 mil millones de pesos. Estos tres últimos, los de Sembrando Vida, el del la pensión por discapacidad y de los adultos mayores corresponden a la Secretaría de Bienestar y esta Secretaría es la que más ha gastado. O sea, no de la que más ha gastado, ha gastado más de acuerdo con lo programado. Lo que yo me pregunto es, ya entrando a este tema, ¿en qué están gastando más si tienen tres programas que en su ejercicio? ¿Qué? O sea, no, yo no, yo nada más digo, pregunto yo. ¿Qué pasa cuando sobra ese dinero? Se regresa a la Secretaría de Hacienda y de ahí se manda a otro lado, porque pues ni modo de tenerlo ahí parado, ¿no? Porque no sirva de nada. ¿A dónde querrán mandar el dinero que sobró? La pregunta es obligada. O sea, si tenemos 50 mil millones que no se han ejercido, que no se han gastado, hay que decir, oye, ¿a dónde los vamos a llevar? Una sugerencia. El sector energético. La Secretaría de Energía ha gastado más de lo planeado. La Secretaría de Bienestar también. La Secretaría de Energía ha gastado, por ejemplo, 110 mil millones de pesos más de lo que tenía planeado. ¿Para qué planean, güey? Si van a gastar lo que quieren. No, o sea, imagínate que la cajetean en el cálculo por 110 mil millones de pesos. ¿Para qué planeas? No, mejor nada más dale, haz lo que quieras. Literal, toma tu tarjeta, Secretaría de Energía, y gástatelo en lo que quieras, carnal. Total, sí, total, vas a hacer lo que quieres, ¿no? Caramba. Pero bueno, el tema es aquí. ¿Será que ya les está faltando dinero en la Secretaría de Energía? ¿Será que este proyecto de la refinidad de Dos Bocas está haciendo, o será? ¿Están viendo que será más caro de lo que tenían planeado? Eso no lo sabremos y tendremos que esperar hasta que la realidad caiga por su propio peso. Cualquier persona con un microscópico conocimiento de la historia de este país te podrá asegurar que el PRI se mantuvo tanto tiempo en el poder gracias al corporativismo. Esa es la palabra de hoy, así como su plaza sésamo, corporativismo. Es esta que está aquí arriba, esta Merolet. Esa, ese corporativismo, se refiere a una estructura política que agrupa adentro de ahí a miles de sindicatos. Eso es lo que tenía el PRI, voto duro asegurado. Entonces, esta estructura de tener dentro del PRI a un friego de sindicatos fue creada y perfeccionada por un personaje histórico que se está repitiendo mucho estos últimos años. El general Lázaro Cárdenas. Aunque no quieran, mira, más allá de la expropiación petrolera, ¿no? del 38 y que, ay, qué gran este presidente y lo que quieran ustedes gusten y manden, el señor creó toda la estructura para que el PRI se mantuviera tanto tiempo en el poder. Por ejemplo, la CTM, ubican a la CTM, ¿no? A la C-T-M, la C-R-U-M, la C-R-U-M, la C-R-U-C. Ah, sí, sí, también. Y los crocs, son ejemplos, todos, y tan, 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 tan. La CTM, la C-R-U-M y la C-R-U-C son todos ejemplos de confederaciones sindicales que estuvieron, que fueron parte, que eran parte del PRI. Pero bueno, hoy la 4T está intentando hacer algo similar. Este año, en febrero, Napoleón Gómez Urruta creó la Confederación Internacional de Trabajadores con 150 sindicatos y 10 federaciones. ¿Qué tal este guapetón? Tiene un estilo como el mío, ¿no? Así, como barbita de candado, vean. Ojalá. Pero bueno, pero hoy les vengo a hablar de Rodolfo Michel Pavia Ledesma. ¿Y él qué es? ¿Quién es ese compadre? Bueno, se los presento. Él es, este jovenazo, es empleado del Senado. Dice ser abogado de profesión. También que estudió en la Ibero y la Universidad de las Américas, la ULA. Y además de eso, fíjense, maestría y doctorado en el Instituto Nacional de Administración Pública. Y nada más, ¿eh? Además, a partir de la semana pasada, es el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Senado de la República Mexicana. O, con la abreviación, oye, es el Sindicato Nacional de Trabajadores del Senado de la República Mexicana. O, oye, qué buen muchacho este con estudios y ahora líder sindical. Bueno, hay un pequeño problema con eso. Ninguno de los títulos que erijo aparecen en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales. Ay, qué terno, ¿no? O sea, así yo también puedo mentir, güey. O sea, mira, güey, soy, este, maestro en biogenética nuclear. Y hazle como quieras, ¿no? ¡La neta! Pero bueno, este carnal, pues ahí estaba. El chiste con él, con el señor, este, Michel Pavia, es que fue despedido en 2005 por un largo historial de en recursos humanos de allá en el Senado. O sea, tenía una cantidad de quejas que ya dijeron, carnal, adiós, no necesitamos más problemas. Eso fue en el 2005. El señor demandó y 14 años después fue reinstalado en el Senado. 14 años de juicio se aventó este infeliz. Bueno, el señor era priista, claro, pero parece que se le olvidó, ¿no? Y creó un sindicato, este que les digo, para que, sí, el achú, para que, este, literalmente el mod, el lema que casi, casi dijo el propósito de la creación fue para estar con la 4T. O sea, sin tapujos, ¿no? Le valió tres soberanos kilos de pinolo. Y dijo así, con permisa. Este es un corporativismo descarado, muchachos. El señor Pavia dice ser muy cercano a Martí Batres, el expresidente de la Cámara de Senadores. Decía el señor Pavia que él, el señor Batres, era un gran impulsor de su sindicato, pero la semana pasada, ya cuando se fundó oficialmente, Pavia dijo que, pues, no fue gracias a Batres. Entonces, ya no sé, nada más se andaba colgando de la imagen del senador o qué demonios es lo que pasó. El chiste es que ahora el sindicato tiene 25 miembros, 25 personas son miembros de ese sindicato, pero el Rodolfo Pavia dice que tiene 132. Pero ya después de saber que no tiene ninguna maestría en mi licenciatura, pues, ¿a quién le vamos a querer, no? Mira, podrá decir lo que quiera, pero no le llega al sindicato más grande del Senado, que junta a más de 630 empleados de la Cámara Alta. Oye, la neta, lo que yo estaba pensando ayer que estaba leyendo esta nota, qué peligro tener a este tipo de personajes como líderes sindicales. O sea, no hace falta que te recuerdes lo que pasa cuando uno de estos se pasa de tu este, mi abuelito. Ojalá, ojalá fuera a mi abuelito. Pero eso, señores, eso es lo que pasa cuando un líder sindical se pasa de chorizo, ¿no? También está el Bacer Gordillo y Martín Esparza y la Quina. Ven, no me faltan ejemplos. Pero bueno, este, vamos al tema de hoy. Entonces, amigos, ayer, tristemente, fueron unos eventos lamentablísimos. En la frontera entre Sonora y Chihuahua, la familia, bueno, fueron 11 miembros, creo que están entre 10 y 12, no se han decidido ni siquiera las autoridades de qué fue lo que pasó con la familia LeBarón, que ahí les digo que ni siquiera las autoridades se ponen de acuerdo y quieren que nosotros les demos la información, ¿no? Pero el chiste es que murieron entre 10 y 12 personas, varios de ellos niños, tristemente es que tenemos que ya, esta es casi nuestra realidad. Esta es la realidad del México en el que vivimos y no nos podemos acostumbrar. Hoy, de hecho, en la comparecencia del secretario de seguridad es importante que los senadores se pongan, digamos, truchas para saber si podemos sacarle un poco de respuestas, un poco de respuestas de lo que necesitamos saber, contra, porque no podemos estar así en nuestro día a día, ¿no? Tan tranquilos con las cosas que pasan en este país. Pero bueno, no, es que, mira, yo sé que tenemos un programa mucho más relax, güey, pero no, es que no nos podemos relajar en este tipo de cosas que no puede ser, ¿estamos de acuerdo? Porque, cállate, porque, porque Durazo tiene que responder por todo este tipo de cosas y por más que le quieran aventar la bolita a los gobiernos anteriores, ¿a qué ahora piensan asumir la responsabilidad? Hashtag pregunto yo, ¿no? Entonces, pues hay que, hay que ver, hay que ver qué es lo que dice Durazo. Mañana les voy a traer todo lo que, lo que, pues es importante, ¿no? Si nada más es así, ubicuo y vale epinole, pues no nos voy a traer aquí, pues, este, los videos de cómo responde una pregunta por 40 minutos. Pero bueno, el chiste es que tenemos que seguir con la información del día de hoy. Así que, ¡vamos! Al siguiente tema del día de hoy. ¿Puedes poner un prompter, digo, un prompter, un pompín, por favor? Oye, ¿por qué no me haces caso? O sea, a mí, aquí les vale, o sea, les vale un soberano cacahuate lo que yo tenga para hacer, es mi, es mi titulación en este tipo de cosas. En fin, entonces, les estaba diciendo, este, el tema de la, de la familia de, de LeBarón y la comparecencia. No, o sea, no, es que no, odio, odio dar este tipo de, de notas precisamente por, por todo el, 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 este, el, el tema de, de, por todo el tema de, ¿cómo se llama? Este, seguridad y de, pues, de la nota roja, ¿no? Porque no soy fan, no se fan, la neta es que no se fan. Pero bueno, tú sí, no, yo sé, es que, es que este es el problema, güey, que ya, ya tenemos acceso a cualquier cantidad de videos que esto, como a ver cómo lo matan y eso. No, güey, o sea, hay que, hay que regresar a los valores de esta sociedad. Bueno, oigan, a propósito de este tema de la familia de LeBarón, como varios de ellos eran ciudadanos estadounidenses, el señor Donald Trump, pues, ofreció ayuda para decir, oigan, si necesitan, bueno, así con su, if you need help, I can help you. Pero le dijo, Nelson, o sea, López Obrador en la mañana le dijo, nada, nada de eso, nos vamos a, a, a hacer, pues, ¿sabes qué? A la fruta. Pero bueno, este, este, el señor López Obrador le dijo, no necesitamos ayuda, nosotros nos vamos a encargar. Tenemos una, este, pequeña pista de lo que dijo el señor de, eh, justo el tema de la familia LeBarón. 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 No es LeBarón, ¿no? Porque son parte de la, de la, de la familia de, 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 ¿cómo se llama? En la, en la, en la, de la familia Maite. Pero bueno, vamos a enlazarnos directamente, está pasando algo padrísimo en la comparecencia del señor Alfonso Durazo, así que la comparecencia del señor Durazo en el Senado para que, eh, pues, puedan disfrutar de este bello momento como nos gusta a nosotros. Los muertos cotidianos. Si aquí sube... Entonces, este, oigan, estaba poniendo una parte de, de la comparecencia, pero es que, como ven que dicen, no, no, no nos gustan más los, los del pan, los del pan y los de Morena, le regalaron un pinocho al señor Durazo porque le decían que estaba mintiendo mucho. Entonces, ya ven que andamos en el tema de, de andar, este, regalando cosas como, pues, el, 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 el porco que le dieron a, a Olga Santos Cordero y al mosquito al secretario de seguridad. Y, este, ahí está la nota del, del heraldo, ¿no? Pan le regala un pinocho a Durazo durante comparecencia en el Senado. Pues, ¿quién sabe qué voy a hacer con él? No. Pero, finalmente, pues, ahí está. En fin, amigos, tenemos aquí ya el honor de tener a Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la presidencia de Morena. Así que vamos con la entrevista al día de hoy. Señor, señor Alfonso Díaz. ¡Señores! Alejandro Rojas Díaz Durán. Creo que eres el primer invitado que repito. Sí, yo creo que sí, Carlos. He tratado de, pues, de acaparar la mayor cantidad de personas que puedas, de todos los aspectos, ¿verdad? Pero, bueno, oye, quería que regresaras porque justo hablamos del, del tema de la, de la lección a Morena. Sí. Antes de que empezara todo el relajazo, ¿no? Porque vimos, me decías que el padrón estaba hecho con las nalgas. Sí. Que, eh, también los procesos estaban un poco raro. Entonces, mi pregunta es, ya después de ver estos tres fines de semana que fueron caóticos. Sí, muy caóticos. Para Morena. ¿Hay algo de, de salvación en el partido? O sea, porque yo veo y digo, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es desorganización? Sí, mira, lamentablemente, Carlos, gracias por invitarme. No, hombre, aquí es tu casa. Este, fíjate que lo que ocurrió fue que les alertamos que eso iba a pasar. O sea, con todo y los ataques y todo ese rollo. Sí, ¿por qué? Porque el origen de todo, en política decíamos político francés, comete un error y todo lo demás es consecuencia. ¿Qué ocurrió? Morena no hizo un padrón bien desde el principio, un padrón hecho y derecho. Es un padrón patito y ese es el origen del conflicto porque unos lo sacaron a la mayoría. Imagínate que Morena tiene casi 10 millones de simpatizantes morenistas en el país. De esos solamente hay inscritos 340 mil. O sea, menos del 0.3% de todo el universo de los que somos morenistas. Entonces, solamente fueron invitados a su fiestecita de un grupito que controla ahorita Morena, que son una minoría, que son muy sectarios, muy antidemocráticos y muy radicales. Oye, por todo este relajazo fue el tribunal, el tribunal electoral que les dijo, güey, tienen que repetir todo, todo el relajazo. No, entonces sí. Una de tus oponentes en la carrera, Berta Luján, dijo que se están extralimitando en este tema de, bueno, que están invadiendo la autonomía. No, no, no. Mira. ¿Tú compartes eso o dices que es así? No, mira. Morena es parte de un régimen de partidos, de un sistema político. Nos regimos todos por la ley de partidos políticos y por la constitución. O sea, Morena no es la ínsula barataria de Sancho Panza. Sí, no se rige sola. Claro. O sea, hay garantías constitucionales y derechos porque Morena es, como todos los partidos, una organización de hombres y mujeres libres con derechos. O sea, no dejas en la puerta de Morena tus derechos y tus libertades. Entras con ellos y precisamente los partidos son para participar en la vida democrática del país. Pero esos son los partidos. Pero entonces sí que es que ya, o sea, pero ¿cómo ves que se pueden reponer de todo? O sea, había gente con armas, Alejandro. Bueno, hay gente con armas así. Pero esos no son de Morena. No son de Morena. Ah, entonces ¿quiénes son? No, mira, lo que pasa es que el caos, no sé quién sea, pero ahora sí que... Pero son alguien que ahí anda... A Río Revuelto ganancia de pescadores. Nosotros le dijimos, van a dañar la imagen del partido como la dañaron, precisamente por necios, porque yo les dije, no podemos ir a un proceso de renovación si todo está mal. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, para eso está la ley, porque el otro es a golpes. No, es con la ley en la mano. Se dio. Entonces les demostramos, sí, pero nosotros queremos evitar eso. Les dijimos desde el principio, tienen que credencializar, como dice el estatuto, tú sabías, es una obligación que todos los que son miembros de un partido los credencialices para saber quiénes son. ¿Cuántos no hay? Es normal. ¿Cuánta gente Morena no tiene credencial? Ninguno tiene una credencial. ¿Nadie? Nadie tiene credencial. ¿Y tú? Ni yo. Ni López Obrador. Ni López Obrador. Nadie. Entonces... Tenemos credenciales de cartón, no la credencial auténtica. Morena tiene 1.600 millones de pesos. El año pasado, en vez de estarse rascando el ombligo, debieron haber... Pues es lo que estuvieron haciendo. Mira, ¿qué debió haber hecho Morena? Regresar a las calles, a los barrios, a los pueblos, a las comunidades. Y credencializar, ¿no? Ya sí dijeron que eran eso. Exacto. Tuvimos 30 millones de votos. Bueno, vamos a ver quiénes somos, dónde estamos y cuántos somos. Pues credencializas y haces un padrón de adeveras. Y además la credencial de Morena tiene un valor simbólico, histórico, porque ahora sí que juntos hicimos historia con el presidente, López Obrador. Y tú, este... Tú como miembro de Morena y desde el principio con este rollo, ¿sigues teniendo confianza en el partido y en la organización? O sea, porque yo... Mira, yo no soy miembro de ningún partido, ¿no? Pero yo veía, así decía, ¿cómo puedes confiar en un sistema que se puede romper tan fácil? Con cinco pelados que lleguen, das dos disparos al aire y se acabó. Bueno, Morena... O sea, sí le tienes confianza todavía. Total y absolutamente, porque es una minoría la que nos llevó a este despropósito, este terrible resultado, ¿no? Que damos pena ajena. Son muy poquitos, no son más de mil personas. ¿Quiénes son? No, digamos que los que piensan o pensaban que Morena nada más era suyo y que nada más sus chicharrones tronaban, pues los tronamos. Ahora sí que están verdes de coraje, porque ellos lo que querían era gandallarse primero. ¿Quiénes son ellos? La nomenclatura, así le llamo. Los que ahora... Los que dirigen Morena, una parte de ellos, querían controlar a un movimiento de millones. Berta, Luján, J. Colpolewski, sí, y un grupito que son de minoría, pero que controlan el presupuesto, controlan los cargos y controlan las decisiones. Entonces lo que querían era primero imponer a todas las dirigencias de Morena en el país. Morena no tiene todavía estructuras abajo. Tú sabías que Morena no tiene comités municipales, por ejemplo. No, pero tiene estatales, distritales. No, no, tampoco. ¿Cómo fueron las asambleas, no? Fueron asambleas, pero no hay dirigencias distritales. Solamente hay dirigencias estatales, pero ninguna ha sido electa. Entonces, ¿para qué tanto brinco si el piso está muy parejo? ¿Qué teníamos que hacer? Pues una consulta. Empezar a elegir a alguien, ¿no? Pero el INE pudo haber organizado la elección. Pero les dio codo. Pero tenemos 1.600 millones. Pero gástalos, porque si hubiéramos nosotros hecho un proceso democrático, ahorita tendríamos una dirigencia con legitimidad democrática popular y con autoridad política. Hoy que tenemos, pues un desastre que tenemos que corregir. Y ya el tribunal ya nos puso fecha. Tú sabías, todos los partidos políticos hasta el 31 de enero del 2020 tenemos que actualizar nuestro padrón. Entonces, tenemos que hacer un padrón de a deberas. Y después, antes de eso, yo digo que de aquí a diciembre hagamos las encuestas. Y que la gente primero sepa quiénes somos y qué pensamos. Ojalá. Oye, nada más para irnos sin conocerte un poco más. Sí. ¿Qué pizza te gusta más? ¿Qué qué? Pizza. Domino's. No, no. Sin parque no. ¿Qué pizza? La Domino's. Porque tiene una orilla de queso, cabrón. Ah, no puede ser. Bueno, no me gusta esa. Gracias por el comercio. Bueno, ya saben, es de ingredientes, hombre. No, me gusta. ¿De pepperoni? No, me gusta de pollo. Fíjate. ¿De pollo? De pollo. Me gusta, me gusta de pollo. ¿Y quién sabe dónde hay? No, sí hay. Sí hay de pollo y de pulas también. Alejandro, muchas gracias. Te pasamos ahí el recibo por la mención. Y nos despedimos. Nos vemos mañana a 12 en Punto del Lía en su antiroticero favorito, Palitos y Bolitas, arroba Sirayenden. Pueden seguir en Twitter y al señor Rojas Díaz Durán, ¿no? Sí, arroba Rojas Díaz Durán. Perfectísimo. Correcto, gracias. Nos vemos mañana. Bye.